Pero atención lo que está pasando, atención lo que nos llega, la información privilegiada que nos llega desde el Palacio de la Moncloa. Atención la pelea que tuvo directamente Pedro Sánchez, pelea telefónica con Ábalos. En el sentido, amigos, que Sánchez está que trina con la nueva presidente del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Al parecer Sánchez tenía dos candidatas que eran las que tenían que ser. Y esas dos candidatas, pues directamente, amigos, pues no salieron. Salió otra candidata. Palabras gruesas para el señor, para el señor Bolaños. Eres un tonto, eres el tonto del pueblo, eres un gilip, puntos suspensivos, no sirves para nada, tu negociación con el PP no vale para nada. Tenía que haber negociado yo directamente y haber puesto a alguno de Esquerra Republicana en ese Consejo General de Poder Judicial. No me sirves para nada, Bolaños. Estoy harto de ti. Tengo problemas, problemas con la justicia que se tendrían que haber solucionado con el Consejo General de Poder Judicial. Y para mí y para mi familia era decisivo tener una presidente controlada como controlo el conjunto de las instituciones del Estado. Eso no lo dijo. Pero, amigos, después de esta bronca de Sánchez a Ábalos, que prácticamente lo tiene desfenestrado, pasó lo de Delsi Rodríguez, desmintiendo directamente Álvarez tras la salida de Edmundo González. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que dejó a Sánchez como cangancho en Almagro, directamente en ridículo. Se le dio Delsi Rodríguez y contó que, lógicamente, ha habido una negociación. En República Dominicana, donde está el gobierno de España, está Zapatero y ha estado el gobierno genocida de Caracas. Y es que Sánchez ya no se fía de nadie, amigos. No se fía de nadie. Y el caso es el siguiente. Sánchez está cambiando sus ministros. Quiere, confía ahora en los pepiños boys, porque ve que poco a poco su plan para permanecer en el poder de forma constante se le está yendo a las manos al no controlar totalmente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. ¿Quiere a los pepiños boys? Los quiere. Pero, amigos, en estos instantes, Sánchez está más zombi que nunca. Y se lo vamos a decir. Es un momento clave de la historia de España, donde Sánchez está colonizando todas las instituciones de Estado, está actuando con todo lo que queda de fuerzas para continuar, pero ve una cosa clara. No puede gobernar sin parlamento y no permanecerá en el poder sin controlar totalmente el Consejo General del Poder Judicial y sin controlar el Tribunal Supremo. Porque sabe que sus problemas judiciales, tanto de su mujer, de su hermano y los que pueda tener él, no tiene garantía de salir libre. Y, amigos, vamos a seguir. Y atención, el vídeo, el vídeo de este diputado de PP hablando muy claro y diciendo a los socialistas, oiga, es que no son fangos ni bulos, es la justicia actuando. Veanlo. Muchas gracias, señor presidente. A ver, señoría del Partido Socialista. Ustedes, el partido de los ERE, el mayor caso de corrupción en la historia de Europa, con más de 700 millones de euros de los parados andaluces defraudados en comprar voluntades o dilapidados en cruz alterna y cocaína. Ustedes, el partido del Tito Erni, ese conseguidor de favores y preventas de su gobierno a cambio de jugosas comisiones pagadas en cash o en juergas con prostitutas. Ustedes, el partido de Coldo, el voluntarioso chico de los recados que da nombre a la megatrama corrupta organizada desde el gobierno durante la pandemia para la compra de mascarillas, en la que cientos de millones de euros de dinero público volaron directos a los bolsillos de amigos afines a la causa socialista y en la que están involucrados incines sanchistas como Illar, Mengol, Torres o Marlaska, entre otros. Ustedes, el partido de Ábalos, la todopoderosa mano derecha de Sánchez, al que hasta hace bien poco aplaudían y defendían sin rubor en esta Cámara cuando algunos denunciábamos sus invergonzonerías y al que ahora repudian como un miserable por los mismos hechos que aquí denunciábamos. Ustedes, el partido de David, el hermano de Sánchez, el hombre que desde que su hermano es presidente se ha hecho millonario sin trabajar, que cobra un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo y que paga sus impuestos en el extranjero, pese a que cobra en España, porque le sale más barato y que, según la ministra de Hacienda Montero, es un contribuyente ejemplar. Ustedes, el partido de Begoña, la esposa de Sánchez, la mujer del César, que, con la participación y connivencia directa de su esposo el presidente, ha llevado sus negocios privados a la Moncloa en busca de su lucro particular y el de sus allegados. Tal vez la próxima cátedra que dirija debería ser de criminología, porque algunos delitos como el de tráfico de influencia parece que sabe un poco. Miren, señorías, todo esto no son bulos, ni fake news, ni fango. Todo esto son procedimientos judiciales distintos, abiertos por muchos jueces diferentes. Son investigaciones de la UCO, son detenciones, son imputaciones. Es la justicia actuando y persiguiendo a los delincuentes como pasa en cualquier estado de derecho. Pues ahí, amigos, repaso, literal, qué mejor forma de hablar, haciendo un resumen de todo lo que está pasando en estos momentos en España. Hoy tenemos un programa especial que no se lo pueden perder, amigos, no se lo pueden perder. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, de cómo continúa la investigación del caso Begoña Gómez, del hermano de Pedro Sánchez, los nuevos audios que han salido son reveladores que ponen directamente a la diana a Sánchez.